pero por supuesto yo soy el mejor diseño aquí para hacer ese tipo de vainas tú crees que yo soy yo aquí mejor pero por supuesto que sí hay de la culpa de todo todo más pide por esta boquita hermosa preciosa que tienes y yo te voy a entregar tu tubasito pero por supuesto aquí vamos a entregar a todos usted quiere un trago señor usted ya tiene su trago señor aquí tienen algo subiendo aquí tiene tú tú sirve tú sirve de tu sirve de papi sirve de miren nomás como te sirvo tu trago soy buenísimo yo para esto aquí tiene señor ostras digo osas atrás son ladrones me los puedo cargar manda no hay temor aquí que crees que soy un imbécil ya no soy el imbécil del pueblo ahora soy arthur mismísimo morgan el mejor pistolero barra cantinero del mundo vamos a mandar corre mira nomás que tenemos aquí como perro correcorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrec no se la pizcar